El psicólogo a mis polainas, aguánteme tantito. Ah, como churruma es con limoncito. Oye, no, mi señor. Chaparro, ¿tú qué soñaste? Anoche, precisamente. Anoche. Soñé que era bailarín de Michael Jackson en su concierto de This Is It. ¿Ves? Tiene que ver con los bailes. Algo nos pasa, muchachos. Pero espérame, yo estaba así en las pantallas gigantes atrás. Yo me acuerdo que bailaba así intensamente sudando. Y enfrente, pero a un ladito estaba Michael Jackson. Así ya es como abre los brazos. Yo tenía una emoción y terminamos la última canción y el público de pie. Y Ano más lo saludaba y le decía, Michael, you're awesome. Y volteaba y me decía, no, you're awesome. ¡No! Psicóloga mis polainas, ¿podría analizar eso, por favor? Evidentemente. Bueno, aquí lo que está tratando, lo que vemos en el subconsciente de Omar es que, pues que sí le hubiera gustado bailar con Michael Jackson. ¿Y ya? Ya. Ah, bueno. ¿No te hubiera gustado ser un Xolo Squinkle en su cama? A Omar le hubiera gustado ser un Xolo Squinkle. A Omar, exacto. Fíjese que es una regla psicológica, no quiere decir. Hay unos sueños donde incluso hay personas varones que tienen sueño, donde tienen relaciones con su madre. ¡Mande! Y no quiere decir que usted tenga... Psicóloga mis polainas, que usted tenga ese tipo de sueños no quiere decir que todos los tengamos. Sí, Facundo, vuelvo contigo. Ajá. No quiere decir que usted tenga una desviación sexual extraña. No. ¿Habla de un amor tan fraternal hacia su madre? O sea, si sueñas que te andas acá dando unos llegues con tu mamá, ¿es que la quieres mucho? Exactamente. ¿O estás enfermo? No.